La tecnología es un ciervo útil, pero un amo peligroso. Nosotros los niños somos el futuro de México, y con el uso adecuado de la tecnología acompañada de valores, empatía y amor, podemos construir un mundo mejor. Muy buenas tardes, estimados compañeros, diputados y autoridades presentes. Mi nombre es Jaquerín Guadalupe, es en Chimal, y tengo 11 años. Actualmente curso el sexto grado y vengo representando al municipio de Lázaro Cárdenas, y hoy vengo a compartirles mi cuento, que lleva por título, Usen la adecuada de la tecnología. En una pequeña ciudad vivió una niña llamada Paloma. Ella era una niña muy obediente que ayudaba a su mamá en todas las actividades del hogar. Paloma tenía una amiga llamada Rocío, quien era una niña muy apegada al celular y desobediente, porque se la pasaba grabando videos que subía a plataforma en una aplicación, donde compartía contenido personal, donde bailaba e interactuaba con otras personas, compartiendo información privada. A Paloma le comentaron que su amiga subía contenido en la red y ella quería hacer lo mismo, por lo que decidió pedirle a su mamá que le comprara un celular, pero su mamá le dijo que no. Sin embargo, Paloma no sabía la sorpresa que le tenían preparado para su cumpleaños que se acercaba. Cuando el cumpleaños de Paloma llegó, su mamá le dio el celular que ella tanto anhelaba y ella se puso muy feliz. Al pasar los días, Paloma ya no ayudaba a su mamá en las actividades del hogar. Se apegó tanto al celular que empezó a subir contenido como su amiga Rocío. La mamá de Paloma se dio cuenta, pero no le tomó importancia, pensando, ¿qué más puede suceder? Después de un tiempo, a Paloma le llegó un mensaje donde le pedían su ubicación para que le entreguen un premio. Paloma estaba muy emocionada y lo mandó enseguida. Después de un rato, tocaron la puerta de su casa. Era una persona con capucha en la cabeza quien jolaba a Paloma de la mano. Su mamá llegó justo a tiempo para salvarla y llamar a la policía. El susto de adrenalina que se vivía en ese momento hizo a la mamá de Paloma platicar con ella para determinar las posibles causas del por qué había sucedido. Paloma le confesó a su mamá que ella había mandado a su ubicación porque según se dejó llevar por la emoción, la mamá de Paloma se comprometió a ser más al pendiente y ser más cuidadosa con su... Compañeros, el uso inadecuado de la tecnología puede conllevar a fraudes, robo, mercado negro, trata de blancas, etc. Padres, vigilen a sus hijos. Compañeros, seamos más conscientes que tan solo un clic se puede convertir en un cambio radical que afecta a todas las familias. Gracias.